Conversamos con el señor Santiago Pajares. Señor Santiago Pajares, mañana se inicia la campaña Cajacho Cuida Cajacho. Sí, mañana está programado a las 8 de la mañana reunirnos en la plataforma de Santa Polonia, a espalda de Santa Polonia, donde vamos a reunir con las brigadas de salud para que hagan esta campaña que se está iniciando Cajacho Cuida Cajacho. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que van a hacer en realidad? Mire, la estrategia es visitar a todas las personas, todas las casas, barrer con todas las casas, va a haber 100 brigadas o 100 personas que van a ir visitar las casas en primera instancia, visitar, identificar al enfermo, quién está enfermo, quién tiene los síntomas de esta enfermedad. Y una vez identificado, va a seguir un personal ya especializado para hacer los protocolos. Si es que es necesario, se va a llevar la prueba rápida. Si no es necesario, simplemente se va a dar algún medicamento y alguna, digamos, alguna instrucción, porque también se va a llevar algunas instrucciones dentro de, para que vean si realmente están contagiados, ¿no? ¿Van a hacer una visita, iniciar, diagnóstica primero, luego ya tomarán algunas decisiones? Sí, a los tres sectores, a los tres barrios, digamos, populosos, como es Cumbemayo, San Pedro y San Vicente. Ahí se va a iniciar y se va a hacer tres grupos que van a ir y van a barrer toda esa zona, visitando casa por casa. Sí, eso es lo que se va a hacer y se va a buscar, por eso digo, se va a buscar realmente a las personas enfermas. En todo caso, coloquialmente, se puede decir, vamos a buscar al virus, ¿no? ¿Ustedes van a acompañar? Vamos a acompañar a nosotros desde atrás, vamos a ver si todo se va, se esté realizando, si todos son visitados. Si alguna casa queda por visitarlo, se hará, se reprogramará nuevamente. Pero la idea es que todo se barra, todo el espacio de Cajamarca se barra, vamos a comenzar por sectores, ¿no? Después ya el día nueve iremos a otros sectores, ¿no? Pero Santiago, brevemente, ¿qué es lo que quedó, lo que faltó en el Comité del Carnaval de este 2020? Ah, ha faltado, como le he expresado ya, le estaba expresando en otro medio de comunicación. Ustedes saben que el carnaval oficialmente se terminó el 8 de marzo. Y, bueno, nadie estaba planificado para que, bueno, el día 16 nos dieron cuarentena y cerraron todas las oficinas. Nosotros estábamos comenzando, este, con, presentando los informes a cada comisión. Ustedes los han hecho, cada comisión tenía, estaba presentando su información, lo han presentado, pero había levantamiento de observaciones. También quedaba pendiente, este, a que los auspiciadores hagan efectivo la entrega de dinero. Y eso lo hemos hecho, realizado una vez, levantado la cuarentena, le hemos estado realizando, avanzó un poquito estos días, un poquito se ha puesto lento, pero estamos en ese trabajo para cumplir con todos los compromisos. Los compromisos es cumplir con acreedores que todavía tenemos impagos, compromisos que tenemos de la premiación, compromisos que tenemos de dar también a la población el informe final, porque es, bueno, por respeto a la población, por respeto a los carnavaleros, tenemos que hacerlo. Pero, lamentablemente, esto nos ha parado un poco, pero vamos a continuar. Espero que la segunda quincena de octubre ya lo hagamos, definitivamente todo. ¿Y tienen algunos planes ustedes frente a esta situación hoy, si en verdad la salud es prioridad, pero se trabajó mucho también para que el carnaval alcance, por lo menos, un buen nivel, aceptable como se dio este último? ¿Todo esto va a caer? ¿Pero ustedes tienen algunos planes para trabajar propuestas virtuales de repente? Sí, porque ustedes saben, y la población de Cajamarca, y todo el mundo sabemos que estamos pasando por una situación complicada y que va a ser imposible realizar un carnaval como se ha hecho, como siempre, tradicional, de conglomeraciones de gente, concursos. Bueno, el carnaval es conglomeración de gente. Y hay un planteamiento que yo estoy haciendo a título personal, que se entienda así, que el carnaval 2021 se suspenda, así como está, como se ha hecho. Se suspenda para pasar, dar un paso a un carnaval virtual, a un carnaval, de repente, a actividades culturales propias, ¿no? Puede ser un concurso de pintura, el afiche, se hace virtualmente, se puede hacer. Se puede hacer un concurso de coplas virtualmente, también se puede hacer. Un concurso de belleza, también se puede hacer. De tal manera que no se suspenda totalmente para decirle al mundo, para decirle al mundo que estamos presentes, al Perú en teoría que estamos presentes, pero que por estas situaciones de que está pasando, tenemos que no hacerlo conforme tradicionalmente. Porque esta es una actividad económica importante, es una actividad cultural, una tradición muy importante para nosotros, lo cual, como organizadores del carnaval, ustedes saben que este año, por primera vez, está bajo la batuta, digamos, de los barrios, caseros y son puestos, y en este caso, todavía recae en mi presidencia, que hasta el día que entregue voy a seguir trabajando. No se puede hacer una reestructuración o una reorganización del comité por esta situación. Pero mientras estemos, vamos a estar, estamos conversando con las autoridades, principalmente, vamos a, tenemos una reunión el día 25 programada con todo el consejo directivo, y donde está el gobierno regional, tiene su representante, donde tiene dos representantes del municipio, y es importante tenerle, con ellos también conversar para ver qué es lo que hacemos en el próximo, el 2021. Para terminar, en sumarse a esta campaña, Cajacho-Turla-Cajacho, ¿ha sido por decisión personal o el alcalde ya ha delegado esta función? No, este, ese ha sido un llamado de la dirección, valgan verdades, del doctor Navarro, Navarro, Aldo Navarro, quien nos ha llamado y nos ha dicho que nos sumemos a esta campaña como organización del carnaval. Hemos coordinado con los integrantes, con los representantes de los barrios, en los poblados y caseríos, quienes han aceptado esta participación. Y se está haciendo un llamado a todos los, donde los carnavaleros quieran participar. Este es voluntario, no se puede exigir, porque corre el peligro que se puedan contagiar. Es voluntario, como le digo, nosotros vamos a sumar, yo creo que las juntas vecinales ya han avanzado con parte de la planificación, ellos ya han hecho, tienen, algunos sectores tienen, en su comando COVID, que están trabajando muy bien, y donde no hay, hay que reforzar. Lo importante es sumar, ya que siempre hemos pedido, siempre hemos pedido a la autoridad que trabajemos con la sociedad civil, porque lo ha hecho por su lado, el municipio por su lado, el gobierno regional por su lado, y yo siempre digo, ustedes se acuerdan, y hay que hacer memoria de lo último. Cuando fuimos a Lima, ¿a quién nos fuimos? Gobierno regional, municipalidad, fuimos el comité central, fue la policía, y todos fuimos y logramos un objetivo importante que es traer turismo. En esta oportunidad queremos reunirnos de la sociedad con las autoridades, ya no más echarle la culpa al ciudadano, al presidente regional o al alcalde, o el alcalde echarle la culpa al ciudadano, sino queremos unirnos, para que de esta manera podamos combatir, y próximamente, digamos, bueno, esto fue un historia y un mal sueño. Claro, con la pérdida de mucha gente importante para nosotros, por eso Cajamarca está de luto, estamos de luto todos, por la pérdida importantísima de muchos personajes de Cajamarca, colegas suyos que se han ido. Entonces, en honor a ellos, también, seguir trabajando conjuntamente para ya no perder más vidas, para contratar y neutralizar el virus. Hay que entender que la encargatura como presidente de Carnaval fue a nivel de barrios también, y es que en Carnaval son por dos años? No, es por un año. Este año termina, pero tengo que ir trabajando para que esto, porque no podemos, yo tengo que trabajar hasta, siempre así mi característica es trabajar hasta el último día que soy elegido. Entonces, yo, se termina el mes de diciembre, pero ya teníamos que tener un reestructurado, el comité central, porque era el objetivo de eso, de estructurarlo, pero no podemos quejarnos, tenemos que seguir para adelante, seguimos trabajando, nosotros hemos seguido trabajando. ¿La propuesta que va a dejar es un carnaval virtual? La propuesta es eso, que se haga un carnaval virtual, pero tiene que ser consensuado, tiene que hacerse oficializarlo, y para ello tenemos que tener la opinión técnica del personal de salud, o de repente hasta el consejo, como se llama, de los médicos, los que están a cargo, la opinión es importante de ellos, porque no queremos, si es que hacemos un carnaval como está, con el gromerado de gente, sabemos que nos vamos en una entrada, hay gente, una masa humana, y si todo ya ha ido, y de repente hay un rebrote, y el rebrote, ustedes saben que el virus muta, y es mucho más peligroso que el inicial. Entonces, eso lo dicen los técnicos, no lo digo yo, lo dicen los técnicos. Entonces, para evitar que no haya rebrote, yo pienso que hacer un carnaval virtual sería lo mejor, para no que nuestro carnaval, nuestra televisión, no se vaya a bajar un poco de categoría, porque el cajamarquino, tenemos en nuestro ADN el carnaval, y tenemos que continuar con ello, porque es una actividad económica importante también. Información del portafolio periodístico, regresamos con más en cualquier momento.